Bienvenida, Colé. Muchas gracias por aceptar la invitación de Efecto Cocuyo. Y recordaba que justamente hace cinco años, al inicio del 2015, una de las primeras analistas, de las primeras personas que advirtió de los cambios que se estaban observando en la sociedad venezolana y que se estaban observando en algunas encuestas, aunque todavía no había una lectura clara sobre lo que estaba pasando, fuiste tú misma. Y esta vez quisiera que nos hiciera un análisis sobre que está observando Colette Caprile en este 2020, en el cual se espera que haya elecciones parlamentarias, lo más probable que sea después del segundo semestre. Bienvenida. Sí, bueno, voy a empezar simplemente haciendo como un corte acerca de cuáles eran los escenarios que se vislumbraban como más probables a finales del año pasado, ¿no? Por supuesto, todavía dentro de un ambiente de incertidumbre, porque yo creo que incluso todo lo ocurrido en el año 2019 tiene que ser evaluado también, ¿no? Pero un poco en el calor de los acontecimientos, yo diría que la mayoría de los analistas coinciden en que había dos grandes escenarios. Uno que yo voy a llamar el escenario de persecución de legitimidad por parte del gobierno y un escenario que lamentablemente es el que por ahora parece que se está cumpliendo, que es el de sacrificar la legitimidad posible, la legitimidad que pudiera tener una nueva Asamblea Nacional electa bajo condiciones más o menos razonables desde el punto de vista electoral. Esa legitimidad pues está siendo sacrificada ante la aparente percepción, o por lo menos la percepción que parece tener el gobierno, de que prefiere radicalizar su política y más bien deconstruir, por no decir destruir, pero sí, deconstruir a la oposición mayoritaria y diseñarse una oposición a su medida dentro de unas condiciones que lo siguen manteniendo dentro del campo de la ilegitimidad. Entonces, eso es una opción política de alto calibre. Y como digo, creo que la mayoría de quienes son observadores del proceso político venezolano habían como previsto esas dos posibilidades. Una posibilidad, digamos, de recorrer el camino hacia las legislativas. Un gobierno que ya no tenía por qué sentirse tan amenazado por, digamos, fuerzas externas. Un gobierno que había logrado evadir sanciones y mantenerse dentro de un, incluso hasta de una apariencia de burbuja económica como la que vimos a finales del año pasado. Y podía seguir transitando un camino de, bueno, de tensión política, pero que desembocara en unas elecciones que él, al menos una parte de la comunidad internacional, podía reconocer como no tan malas. Con lo cual le habría creado a la oposición un dilema bastante complicado, que es, bueno, cómo participar en unas elecciones que, sin ser óptimas en términos de sus condiciones, pues, a lo mejor habrían algunos resquicios para la participación equitativa o hasta cierto punto posible, vamos a llamarlo así, de la oposición. Es cierto de un camino. El otro camino es el que estamos viendo que se desarrolla a partir, sí, bueno, tiene su expresión máxima, por supuesto, el 5 de enero, que es, pareciera que el gobierno de un diciembre hizo su evaluación y pensó que los costos de ir a unas elecciones que pudieran no ser absolutamente controladas por el régimen significaba la posibilidad, a lo mejor, de seguir transitando la movilización hacia un cambio político. Es decir, en lugar de las elecciones legislativas ser el cierre de su ciclo, que es lo que espera el gobierno, las elecciones legislativas pueden ser siempre la puerta para continuar con el ciclo de presión política, tanto externa como interna, para el cambio político o para el debilitamiento, vamos a llamarlo así, de los poderes dominantes, ¿no? Entonces, yo creo que esa evaluación, que es muy difícil de hacer, fue lo que realmente se consumó en esos, bueno, en la evaluación de fin de año que hizo el gobierno, me acuerdo que además estuvieron dos días reunidos y, bueno, apostaron entonces a qué, al escenario que tenemos hoy abierto, que es, hacemos caso omiso de cualquier, de cualquier pátina de legitimidad, de democracia, de apertura, de normalización, y entramos realmente a perseguir un objetivo específico, que es la destrucción del liderazgo actual de la oposición y su sustitución por un grupo más o menos irrelevante desde el punto de vista de su papel político, ¿no? O sea, yo creo que esa es una situación, como digo, yo personalmente sí quedé un poco sorprendida de que el gobierno tomara este camino porque veo que los costos siguen siendo muy altos, ¿no? Creo que el gobierno todavía tiene muchos costos que pagar por esto. Bueno, y el primero de ellos ya lo vimos, que es que en realidad la maniobra de sustitución directa de la directiva encabezada por Guaidó, por una directiva espuria, pues no ha prosperado. O sea, no ha prosperado en el sentido de reformar el control de la Asamblea Nacional o de convertir a la Asamblea Nacional en un espacio que le va a facilitar al gobierno ganar unas elecciones legislativas en un buen alivio. Sino que, en todo caso, hasta lo que ha servido hasta ahora es una patronina que lo que va es a empoderar a ciertos actores para que sirvan de instrumento en la institución institucional de la oposición. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo vamos a ser política? Tenemos un espacio para la política hoy en Venezuela. ¿Cuál es ese espacio? ¿Cuáles son los dilemas que se plantean desde el punto de vista tanto de la sociedad civil como de los partidos políticos que están bajo ataque? Quisiera resaltar el hecho de que el ataque directo, en este caso primero justicia, pero probablemente ocurra sobre otros partidos del G4, para mí también son muy malos augurios para las libertades públicas en general. Es decir, yo creo que incluso militantes, tanto periodistas como militantes de la sociedad civil, como conectores dentro de la sociedad civil entre sectores políticos y sectores gremiales, etcétera, es decir, liderazgos en general, están muy amenazados por esto que está pasando. No es un asunto meramente formal, que simplemente eliminamos un partido político como PJ y se cree otro y entonces esto es irrelevante y tal. Yo creo que es una señal que, como digo, tiene un alto costo político, aunque algunos escépticos, y ya lo hemos discutido, porque uno lo ve además en las redes, los escépticos dicen, bueno, pero al gobierno eso no le causa ningún costo, y ya están casados, digamos, con esta versión madurista del autoritarismo hegemónico y todas estas etiquetas que a veces usan los politólogos. Pero yo pienso que hay costos de mediano plazo y hay costos internos, hay costos internos que no deben ser, costos internos quiero decir dentro del propio campo del chavismo y de las coaliciones que se gestan internacionalmente alrededor del chavismo, etcétera. Entonces, por cierto, paréntesis, ayer además aparece esta noticia de los rusos, que es muy interesante porque de alguna manera en la narrativa de lo que se ha podido reconstruir en estos días acerca de por qué el gobierno toma esta decisión de radicalizarse, como sabes, hay una variable, pues que es aquellas declaraciones que dio el viceministro de Finanzas ruso prácticamente condicionando su apoyo al gobierno de Maduro a la no reelección de Guaidó en la Asamblea Nacional. Eso ha sido interpretado como una especie de señal o carta blanca que le habrían dado a los rusos a Maduro para dar el paso de acabar ya con toda institucionalidad democrática en el país. No sé si la actual situación rusa, que es bastante inesperada, porque incluso he estado viendo las reacciones internacionales y uno ve que los grandes autores de política exterior en Estados Unidos comentaban la noticia con sorpresa y sin poder añadir nada más de lo que los propios rusos dieron a conocer. Entonces, quiero decir, para cerrar esta ya muy larga introducción, mi pregunta, voy a hacer preguntas. ¿Resuelve este proceso de radicalización si bien le da a Maduro control sobre un nivel de incertidumbre que no parecía dispuesto a admitir? La incertidumbre acerca de si, por ejemplo, la oposición puede no solamente ir a unas elecciones legislativas, incluso en condiciones desfavorables, sino además ganarlas, porque esa incertidumbre siempre está allí. Entonces, bueno, esta decisión de Maduro de suspender ese nivel de incertidumbre y de asegurarse, por así decirlo, el control hegemónico de las instituciones que pudieran impedir ese proyecto, le garantiza a Maduro realmente más estabilidad. le garantiza a Maduro más gobernabilidad. Ojo, ingobernabilidad no significa que la gente esté en las calles protestantes. Eso es un nivel visible, sintomático, pero hay otras formas en las cuales la ingobernabilidad se está manifestando en nuestro país, particularmente en la pérdida de control territorial, por ejemplo, en la feudalización del país. Este sistema de feudalización que está llevando adelante el gobierno, según los cuales los gobernadores, alcaldes, incluso quedan casi como pequeños reyesuelos que por su cuenta tienen que resolver situaciones básicas de sobrevivencia y de servicios públicos para su población, tiene un costo político, porque significa mantener coaliciones y mantener alianzas y repartir recursos. Entonces, tampoco es un esquema de control hegemónico perfecto, sino que es un esquema también con muchos riesgos. Sí. Entonces, mi pregunta es esa. Le pregunto al público. Mira, hablando de público, le queremos saludar a las personas que se suman en Periscope. Aquí tengo a Mili, que ya ha lanzado 116 corazones. Muchas gracias. Y tenemos algunas preguntas también de ello, pero yo quisiera... Eso debe ser un error. Yo quisiera seguir la conversación, digamos, con que el gobierno de Maduro y el PSU, siempre optan por la acción más radical, incluso en algunos momentos en los que echan un poquito para atrás, pero siempre optan por esta acción y siempre terminan sorprendiendo a la oposición, que pareciera que nunca creyera que lo que ocurrió, por ejemplo, con este asalto a la directiva de la Asamblea Nacional, por parte de un grupo de personas que fueron miembros en algún momento de los partidos políticos de oposición. Bueno, eso se suponía, o al viaje gente que advertía que podía pasar, pero pareció que terminó sorprendiendo a la propia oposición. Entonces, ¿cómo hacer lecturas un poquito más ajustadas sobre las intencionalidades del gobierno y hacia dónde buscan? O sea, yo a veces pienso que faltan un poquito de labores de inteligencia en el sentido de pensar desde la lógica de ellos, ¿no? Lo que pasa es que la lógica del madurismo en el gobierno es una lógica que no es una lógica política. O sea, nosotros pensamos políticamente, quiero decir, los ciudadanos y la oposición, si piensan en el sentido de que, bueno, tiene que haber una estrategia en función de los intereses que pueden ser enunciados, que puedes, aquí, fundamentalmente, parece que la política ha sido sustituida por la fuerza. Es decir, y cuando se trata de voluntad de poder, pues, no hay manera de predecirlo. Lo que sí es posible es prepararse. Exacto. Que es otra cosa diferente, ¿no? Porque, como digo, yo sí creo que, a finales del año pasado, había, sí se hicieron prospectivas, bastante, vamos a llamarlas expertas, y, y, y como digo, yo diría que los dos escenarios que mencioné, es el escenario de radicalización y el de no radicalización, para ponerlo así, tenían más o menos, eran más o menos equiprobables, nadie se atrevía tampoco a apostar, así, un número de cuál era más probable, pero, pero los dos se consideraron, aunque había, ah, una cierta tendencia a pensar que, visto desde el punto de vista de los intereses objetivos del gobierno, el escenario de radicalización no era tan bueno para ellos mismos como el otro, como, como el de mantener las cosas, digamos, andando hasta ver si unas elecciones legislativas cerraban el capítulo de una asamblea nacional díscola, o como fuera que lo percibe el gobierno, ¿no? Entonces, quizás sí habría que considerar que lo que está en juego, o que los intereses del gobierno no van más, no van tanto por el lado de los intereses políticos, sino por el interés de la perpetuación en el poder, pagando costos cada vez más altos, que es lo que desafía la lógica es eso, uno puede mantener el poder, pero trata de que los costos bajen, porque si no, ¿cómo puedes mantenerte en el poder, no? Entonces, en ese sentido, sí, coincido contigo, quizás las evaluaciones no consideraron, yo diría no, no tanto inteligencia sobre lo que el gobierno piensa o no piensa hacer, porque creo que una de sus capacidades es la improvisación, en un cierto sentido, ¿no? Es decir, juegan con varias posibilidades al mismo tiempo. Yo creo que sobre todo era, se produjo en el último trimestre del año un debilitamiento, que era bastante evidente para todos, incluso vamos a llamar, primero un debilitamiento de la opinión pública, y eso hay que atenderlo. Y yo coincido y me hago parte de quienes critican en ese sentido, tanto a los mensajes, desde el punto de vista comunicacionales, como desde el punto de vista táctico, vamos a llamarlo así, de la oposición mayoritaria, porque las amenazas se estaban poniendo a la vista, ya desde el momento en que se crea la famosa mesa de diálogo nacional, es evidente que hay un proyecto de sustitución de los interlocutores del gobierno, en cuanto a qué reconoce como oposición, y a qué no. Entonces, eso no puede ser simplemente, digamos, un hecho de la naturaleza que se deja que crezca solo, o que se hunda solo, eso es una cosa que hay que abordar desde el punto de vista estratégico. Y yo creo que quizás ahí se subestimó el impacto, que podía tener esta erosión, que no fue solamente esa, también la erosión, como digo, de la opinión pública, de las redes sociales, las campañas contra la figura de Guaidó y en general, contra la política, que vimos nosotros en el último trimestre del año, fue brutal. Y bueno, has visto que han aparecido cifras de bots, y de, en fin, eso se ha ido sofisticando cada vez más, ese control de la opinión pública. son síntomas que hay que procurar atender lo antes posible. Entonces, ahí es donde las coordinaciones no aparecen. sí, sí, fíjate que, Cole, sí, yo, yo también comparto mucho esto de, 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 de ese debilitamiento, y cuando se advirtió, también el año pasado, lo que podía estar ocurriendo, o hacia donde algunos veíamos que podían pasar, las cosas que podían pasar, había como una subestimación, en el sentido de, 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 de saber o creerse con un control, que, que bueno, que terminó explotando con, 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 con el caso de Parra, de Brito, y de este grupo de personas de. Exactamente. De justicia y de voluntad popular, que, que han sido como el caballo de Troya, que ha utilizado el gobierno para, eh, atacar, desmantelar, intentar desmantelar, y paralizar, de hecho, a la Asamblea Nacional. Pero no estoy tan segura, de si, esa, esos ataques, esas campañas, que vemos a través de las redes sociales, eh, han calado, en términos de encuestas, ¿no? Porque, entiendo que en las encuestas, se reflejan otras cosas, eh, digamos que, volviendo al símil, de, de algunos expertos, es como que, hay una opinión pública, yo soy de las que creo que en Venezuela, no hay condiciones para que haya una opinión pública, informada, claro, porque hay censura, hay limitaciones a acceso, la gente no se está informando adecuadamente, porque no existe, medios plurales, en donde haya diversidad de pensamiento, y donde se pueda dar debates, de ese espacio público, que, que, eh, ampliado, que se necesita en la política, para que haya esta opinión, en la política pública, pero bueno, el hecho es que, que sí, que existe como, existe maniobra, podemos ver algunas, eh, tendencias que se van creando, artificialmente, pero sobre la base de algunos errores, seguramente, pues, pues, las tendencias calan, de acuerdo con ciertas, eh, condiciones que haya, eh, en la realidad, sin embargo, no sé, me da la impresión de que eso no se refleja, sí, en las encuestas, y quisiera que, eh, habláramos, eh, también de eso, cómo ves, lo que señalan los estudios de opinión, si es posible que haya estudios de opinión, en este momento en Venezuela, cuyo margen de error, no sea muy amplio, y permitan, que, que, los políticos, los dirigentes políticos, puedan tomar decisiones más aceptadas. Mire, yo, en este, fíjate, una de las cosas interesantes, es que la, las encuestas han sido, bastante más escasas en los últimos tiempos, de lo que solían ser, puede ser un tema económico, puede ser un asunto, de, de que, bueno, en fin, no, que los encuestadores tampoco, también han emigrado, hay de todo, ¿no? Pero, eh, sí, yo no puedo decir que la opinión, eso que llamamos opinión pública, a través de las redes sociales, etcétera, de los comentarios a los medios, sea representativo, de lo que ocurre en el país, evidentemente, creo que las encuestas en general, ayudan a ver eso, y lo que sí, y también explica un poco, la arremetida del, del gobierno, contra, contra Guaidó en particular, y contra el G4, y es que los números, de los liderazgos políticos, siguen siendo mayoritariamente, favorables a Guaidó, aunque, por supuesto, han disminuido, con respecto al entusiasmo, que generó su figura, a principios del año pasado, entonces, pero básicamente, todas las encuestas coinciden, en que hay un margen de, de superioridad, vamos a llamarlo, en la preferencia de la gente, y que eso se mantiene, y tal, el problema que, yo creo que las encuestas, también nos están diciendo, otros fenómenos, más ocultos, y es la, la indiferencia, la, el, el gran problema, no es un tema de los liderazgos, porque también, eso depende de lo que se mida, pero, por supuesto, uno compara líderes, y siempre, ese 100% se va a repartir, entre los líderes, que se le ponga a la gente, en la lista, obviamente, pero, pero la pregunta es, ¿cuántos están realmente, interesados, aún, en, en política, en que haya política, en que el juego político, avance, en que, en que, en que, en que el cambio político, se dé de la manera, más democrática posible, etcétera, y yo creo que ese, sí es un trabajo, que el gobierno ha tenido, eh, ha hecho, pues, con mucho éxito, que es, eh, el desencanto, ¿no? el, el, la decepción, los, los, ataques reputacionales, pero no tanto al liderazgo, sino a la política en general, a los partidos, entonces, si es una situación en la que, yo no, no, yo estoy esperando que, que, que algunos encuestadores nos den números, tal vez ahora, espero que, se notan mal, pero, claro, porque, de nuevo, me quedé pensando en el tema de los costos, porque el gobierno tiene dos costos muy grandes, en primer lugar, revitalizó, más bien, la figura de Guaidó con esta maniobra, aunque sea momentáneamente, ya veremos, incluso fijó una ruta, porque, ya voy a comentar sobre eso, por un lado eso, y por otro lado, dinamizó, y desprestigió, sus propios, intentos, de crear una oposición a la medida, es decir, todo, todo aquello, que estaba dentro del ámbito, de esa mesa de diálogo nacional, de una oposición, no tan radical y tal, quedó desmantelado, de verdad, le quitaron el mantel a la mesa, pues la dejaron, y yo no sé, aunque estoy viendo que varios de sus miembros, están ya dando declaraciones, en las que, parece que como que le perdonaron la travesura al gobierno, yo siento que hubo daños importantes, dentro de esa micro coalición de partidos, porque, bueno, su reputación ahora está en cuestión, y pueden tener incluso consecuencias internacionales, ¿no? Así es, mira, tenemos un usuario, Moisés Ramírez, hola Moisés, ¿cómo estás? Ah, Moisés, ¿cómo estás? Y, y te pregunta, Colet, eres optimista, ¿cómo imaginas que puede ocurrir el cambio aquí en Venezuela? El cambio político en Venezuela. Tú me estás, ahorita me perdí aquí en la pantalla. Ups. No, sigue, me estaba quitando, sí, yo te estoy escuchando. ¿Te estás viendo? Sí, te estoy viendo, sí. Ok. No te preocupes, te están viendo acá, no te ven todo, no te preocupes. Sabes que la, yo no es que, no, no, no me gusta mucho psicologizar, paradójicamente, a pesar de que soy psicólogo, o quizás por eso mismo, a la política. Yo no creo que lo que sea, lo que es relevante, o lo que deben hacer los analistas, o los comentaristas, o, o los interesados en la política, es, digamos, transmitir esperanzas, o optimismo, sino yo creo que más bien debe tratar, yo creo que la labor, de todo, incluso de los comunicadores, por supuesto, es, ofrecer información y que la gente pueda ser capaz de formarse un criterio, y de elaborar sus propios sentimientos políticos, pues, ¿no? Entonces, yo no me atrevería tampoco a, a propinarme a mí misma una etiqueta, si soy optimista o pesimista, yo creo que, eh, el proceso que viene este año, es un proceso sumamente difícil, eso sí, en ese sentido, no soy optimista, eh, pero lo que, la buena noticia dentro de eso, es que la dinámica sigue, o sea, no siento que, eh, incluso llevando estos escenarios, como los que ya estamos vislumbrando, a principios de año, a su máxima expresión, ah, incluso en ese, en ese caso, yo siento que, eh, Venezuela sigue siendo una preocupación internacional, Venezuela sigue teniendo, eh, no diría formas de resistencia, pero en todo caso, capacidades que pueden ser desarrolladas, incluso en condiciones tan difíciles como las que pudieran plantearse, y en ese sentido, creo que hay, hay, creo que la película se está desarrollando, pues, no, no, no veo esto como un capítulo que de pronto se cierra en la oscuridad, en el abismo total, y en la oscuridad absoluta, de, de una especie de, es que, ni siquiera sería una especie de dictadura, porque sería una especie de, de monarquía feudal, ¿no? Sí, una especie de sultanato, eh, con unos virreyes, ¿no? con unos visires, eh, digamos, ese modelo muy, muy primario, incluso, con todo lo horrible que es, y sin negar que pueda llegar a estar en la cabeza de quienes, están dominando la política ahorita, eh, no es tan factible, tiene costos, tiene dificultades, eh, tiene, eh, obstáculos, ¿no? Y, bueno, mientras hay obstáculos, ah, hay vida, ¿no? Así es. Yo creo que eso es, eso es una cosa que hay que, hay que retomar. Yo siento que, como digo, uno de los efectos colaterales de esto que ha ocurrido en estas primeras semanas del año, es que, bueno, el liderazgo de Guaidó más bien puede haber recibido un oxígeno, puede haberse revitalizado, y le, le plantea a Guaidó un desafío fundamental ahora, que es precisamente de recuperar la unidad de la oposición, en mi opinión. Yo creo que eso es un factor sumamente importante, es una, es una, una tarea que quizás antes parecía secundaria, pero que, bueno, la fuerza de los hechos nos ha mostrado que es absolutamente imprescindible recomponer los tejidos, de la unidad, de la unidad, recomponer la ruta estratégica, evaluar la fuerza, evaluar las capacidades, todas las capacidades de organización, pero sobre todo también, sin ningún prurito, las capacidades electorales, las capacidades de organización para una alternativa electoral, sea cual sea la decisión que finalmente tome la oposición mayoritaria con respecto a una posible participación. Pero eso no puede ser decidido si no hay una evaluación minuciosa de las capacidades, de las demandas también de la población, de la capacidad de representación que pueda tener la oposición en este momento, en fin, exige un trabajo de tejido, de liderazgo, de claridad, y yo creo que, bueno, ya Guaidó dio una primera señal al liberarse de la disciplina partidista, creo que es una señal que va dirigida a buscar alianzas, pienso yo, entonces es una señal que, de nuevo, sin decirle a Moisés que hay que estar optimista, es una señal que nos pone en un camino donde uno dice, bueno, hay algo que hacer, aquí hay una tarea y un camino que se puede ir definiendo, ¿no? Sí, fíjate que en ese mismo sentido creo que se puede leer las declaraciones o el discurso que tuvo recientemente Enrique Capriles, quien dijo, bueno, vamos a evaluar qué funcionó, qué no funcionó, y hacia dónde vamos, porque el puente de las elecciones parlamentarias está allí, y se supone que este año hay que cruzarlo de alguna manera, porque bueno, eso está allí, o sea, eso es algo que no se puede ver, y ya la oposición venezolana ha pasado por abstención, ha pasado por boicot a las elecciones, y eso no ha tenido, digamos, resultados que pudiesen acercar hacia un cambio político en Venezuela. Ahora, lo que plantea Capriles es que por lo menos se traiga el debate, se haga la discusión, ¿no? Es que ahí estoy totalmente de acuerdo con él, o sea, no, el punto no es la decisión, es decir, si adelantamos la decisión no hay discusión, entonces es absurdo, o sea, porque también hay una especie de dogmatismo de una gente que se llama a sí misma, electoralista a ultranza, y otros que dicen ser abstencionista, yo creo que nadie es una cosa u otra, sino que tiene fundamentos supuestamente racionales, más o menos, para apoyar una u otra posición, por lo tanto, la discusión funciona para también hacer que la gente revise sus posiciones, de acuerdo a la nueva información que tiene disponible, esa es la idea del debate, del debate político, ¿no? Entonces, yo lo que diría, y yo como ciudadano lo haría así, pues yo pido debate, yo pido discusión, no sé, no adelanto juicio acerca de cuál debe ser, en mi opinión, el resultado, creo que si no hay debate, yo ni siquiera voy a saber exactamente en qué consisten las ventajas y desventajas, de adoptar una u otra ruta política, pues, ¿no? Entonces, creo que lo que nosotros nos merecemos como ciudadanos es debate, pero debate honesto, y además, ahí sí hay una exigencia ciudadana que hay que hacerle al liderazgo, y es que se atrevan a discutir sin que las desconfianzas personales priven, y superen a los argumentos, ¿no? Yo creo que tiene que haber conversación, tiene que haber debate, y tiene que haber comunicación, no necesariamente pública, esto no tiene por qué ser una discusión, por supuesto, parte de ella es pública, es más, creo que la sociedad debe discutirlo también por su cuenta, ¿no? Es decir, esto no es una discusión solamente de los políticos, ¿no? Pero que tiene que haber mucho, ¿cómo se podría decir esto? Grávitas, se diría en latino, o sea, hay que tomar en serio este, este, esta discusión, y no desecharla antes de, de darla, ¿no? Así es. Mira, ¿sabes qué? En algo que he ido pensando, porque, me parecía muy prudente cuando tú dices, bueno, vamos a hacernos preguntas, ¿no? Lo que esté haciendo, las acciones que está tomando Maduro, le van a garantizar más gobernabilidad, ¿qué otros costos está dispuesto a pagar? Pero una de las preguntas que uno se hace es, bueno, ¿por qué adelantar, dinamitar la Asamblea Nacional, cuando era previsible que se celebraran las elecciones? Pero me da la impresión de que tiene que ver con el hecho de, de, de esta característica que tiene esta Asamblea Nacional, esta directiva, que es que tiene el control de algunos bienes, del Estado venezolano en el extranjero. Entonces, diera la impresión, porque supone que la Asamblea Nacional cambia de mano, en este caso, si se, si se, si el TSJ le, le da la razón a, a Parra, también pareciera que por allí van algunas de, de estas tácticas del gobierno, es muy probable que entonces se presente el problema de, bueno, ¿quién maneja esos activos en el extranjero? Sí, ciertamente, está por supuesto el caso cívico fundamentalmente, ¿no? Y yo creo que ese es el centro, eso, eso es posible, pero al mismo tiempo sustituir de esta manera fraudulenta a la, a la directiva encabezada por Guaidó, no sé si le facilita las cosas, en términos de, de retomar el control de esos activos, tampoco, ¿no? Este. Es algo allí que, hay como una caja negra allí. Ahí, parte del tema de los activos en Estados Unidos, al menos, primero sigue sostenido por el tema de las sanciones, que no van a desaparecer por esto, ¿no? Y, y por otra parte, hay, bueno, todo este tema del juicio pendiente sobre los bonos 2020, que, que involucran directamente el colateral asociado a circo. Entonces, ese es un juicio de la justicia ordinaria estadounidense, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. tampoco es que, bueno, sí, se puede desestimar la validez de eso, ¿no? Pero eso no resuelve el control de activos que pudiera estar aspirando a tener maduro en lo inmediato. Porque justamente una vida en todo caso más razonable para eso era tener la paciencia de dejar que las cosas, digamos, se mantuvieran, como decía yo antes, en ese nivel de cierta tensión política, pero esperando las elecciones legislativas y preparándose el gobierno para unas elecciones legislativas, en las que la oposición no necesariamente el gobierno para unas elecciones legislativas. vamos, vamos sampa infrarse, vamos, vamos, vamos. Gracias.